Hola amigos, esta vez lamentablemente con muy malas noticias Virgil van Dijk ha sufrido una terrible lesión y estaría 8 meses fuera por una rotura de ligamentos. El defensa abandonó la cancha en el minuto 11 del partido entre el Everton y el Liverpool. El defensor sufrió un golpe producto del choque contra el portero Jordan Pickford. Estaría entre 7 y 8 meses fuera de las canchas de acuerdo con la información de Bin Sports. Pese a que intentó recuperarse el central tuvo que parar y fue sustituido por Joey Gómez en el minuto 11 de la contienda. Una triste noticia lamentablemente para el Liverpool y más para Van Dijk que es uno de los mejores defensas del mundo. Increíblemente no le sacaron ni siquiera tarjeta amarilla esta vez el VAR no funcionó. Me parece que es muy violento y debió sacar aunque sea una amarilla. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que deberían sancionar a Pickford? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Este partido fue muy polémico. Un pequeño Papel con Upgrade polémico. ¡Hubo un unBravo de Gómez en el appsd такit 멤� os Korea ante el este distrito. ¡ Soulíem! You vuelve a forces de una suspenza y estar sin tiempo! ¡Esto 때문 terrified! ¡A engañadir! ¡Una lampación!!! ¡Suscr �onga! ¡Una lampación! ¡Una lampación! Pien Meredith! ¡A la montada! L NAT Desde que prestáis a tierra de